Tiene lo que son las verduras, ve. Mira, ve, puño de aguacate, de plátano que hay, ve. La coco tienen, ve. Yo cada vez que vengo aquí al mercado veo cosas. Mira cuántas copotas. Allá van con los... ¿Qué está la tostadita? Un poco un manzano. Pero aquí hay un novena. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Katy Batres y miren, este día mañaneamos aquí al mercado regional de Usulcán, El Salvador. Les queríamos venir a grabar un poco más temprano para que ustedes vean cómo son las ventas aquí en el mercado regional y cómo se llena. Aunque ahorita ya son como las seis, pero más temprano, no hombre, se llena más. Porque ya hemos venido como las cinco, parece. Pero un día vamos a venir a grabarles un poco más temprano. Así es que ahorita vamos a mostrarles de cómo están las ventas, ve. Así que vámonos. Vaya, aquí vamos ya. Miren, ahí ya los verdureros llevan ya su venta. Su venta, su venta, su venta, como tienen que mañanear a comprar todos sus productos para revenderlos allá a los cantones. Y es que ahorita vamos a ir a ver. Mira, bien precios a las hojas lichas. Vamos a preguntar cómo las tienen. ¿Les quiero lichas? Miren, allá tienen las hojas de... Buenas, buenos días. ¿Cómo tienen las lichas? ¿A cómo? ¿Cuántos gastos? Un dólar. Tiene vuelto uno de veinte. ¿Qué ando yo en la cartelita? ¿Cuántas funerías? Sí, creo que ando. ¿Esto lo vas a vender? Sí. Sí, un dólar. ¿Tiene zapatos? ¿Viene ropa americana aquí? Vamos a ir a pesquisar. Gracias. Vaya, miren, allá tienen las hojas. ¿Las hojas? Hojas. Para los tamales. Sí. Y aquí tienen lo que son las verduras. Mira, veis el puño de plátano que hay. Mira, veis el puño de plátano. Vienen encerradas de pipianes. Y el otro pone el pie de hoy. Te voy a mirar lo que se pone hoy en el lado. ¿Vos vas a ir a la cara? ¿Eh? Ah, por el yohra, por el lado. Santana, Santana. Vean cómo está el movimiento aquí ahorita. en el mercado regional de ussulután todo lo que tienen ahí hay bastante movimiento miren hay toda la variedad que tienen tampoco tienen en vez de todo tamaño así es que hoy mañana vamos al mercado mira de coger el puño de de toda verdura dura puchica yo cada vez que vengo aquí al mercado de cosas pero por esta es una de las razones que a mí me gusta a mí me gusta venir al mercado porque veo tantas frutas miren miren ve hey que es la que venden? no sé que querían? ah como tiene el puño de coche? el 25 o el 100? no o así por la unidad por dólares este lo tiene a 6 por el dólar 6 por el dólar 6 por el dólar lo cuño de coche como lo tienes? a 6 por el dólar o a 5? miren como se ve 3 por el dólar yo tengo el dólar 4 por el dólar 4 por el dólar 3 por el dólar y 2 por el dólar hay que ser más pequeño ¿a cómo tiene si? 4 por el dólar 350 y una de las casas para la mesa ¿Como las tienes? 12.000 dólares 12.000 dólares Estas iguales ¿De cuál? Te llevaste ¿Cuántas damos? 25.000 dólares ¿O yo no te llevo esto? Unos otros dólares Unos otros dólares Si pongo maduro 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 Miren ahí están dando los Vean que chuladas Por esto vamos yo En los mercados miren por la fruta Y por las verduras como se ve todo bien bonito ¿Y el chile pica? Si, ahí se le hace el albinario Y ahí están los frijoles frescos miren Nosotros siempre compramos frijoles ahí Y salen bien buenos y bien blanditos ¡Mami! 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 Pero ahorita ya los aguacates están caros! ¡Mami! 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 Están a 1.5, a 1.50 ¿Los? Sí hombre Ahí ya compré yo uno son los frijoles nuevos a dolar miren, jocotes pibiquitos a dolar treza, dolar bolsa, me la llevara ahorita es hora andamos grabando hoy nos vamos a comprar hasta otro día vamos a venir a comprar gracias a ver que miren como está el ambiente ahorita en Usulután son las 6 de la mañana y está un poco endublado una tilapia 20 tomates por el dólar y andan de las quesadillas mañanio piña bien fresquita 20 tomates por el dólar 20 tomates por el dólar 20 tomates las manzanas van apenas sacando el pescado ahí miren, ahí tienen la verdura fresca miren, ahí tienen la papa plátano aquí tienen el pescado fresco estamos en vivo bien directo miren como la gente emprendedora, trabajadora con mañanía va a coger miren guaracha le doy cebolla, guaracha, ¿cuánto? ¿qué cuesta? 35, 3 bolsitas por el dólar ¿cuántas traes? 3, 3 cada bolsita guaracha, ¿cuántas traes? guaracha tostada guaracha tostada guaracha tostada guaracha tostada ¿cuántas traes? 2 colas, la boletina, 2 colas 2 colas 2 colas chile vamos a ver vamos a ver la que te gusta la... una tostadita la chiquilinga tostada hay chiquilinga hay chiquilinga chiquilinga pero guaracha tostada ¿cuántas traes? ¿cómo no? ¿le llevo entonces? no sé no, no se pica en la bolsita ¿no pica? no ¿qué cuesta la bolsita? 2 colas 2 colas 2 colas 2 colas voy a ganar la bolsa de bolsita a ver dónde anda aquí aquí ¿dónde chile? 2 colas 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 3 colas 2 colas vayas miren no hemos cortado el video y es la que vende aquí vos vas a ver que querés más licha jajaja 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 que bebe bien los frijoles vas a comprar entonces licha pero si no es el letal del maestro 25 por 1 dólar yo no creo ¿cómo no vas el letal? ¿por que las tienen a 12? porque quizás es más grande la licha miren miren ahorita vamos buscando la galo si la galo la wendy que bonito es el letal del maestro bonito es el letal del maestro si ver todas las ventas ellos tienen más grandes puño de ventas la gente mañana la gente mañana miren mira a ver que es un de jocoto miren parece que algunos también chiquitos para vos miren son grandes al licha hay limones hay limones pero está un poco verde y ahí está el en ágida ajá si mira que el foco de tomate no 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 es que miren ya vieron ustedes un poco de cómo se pone aquí en el mercado regional de Usurután bien bonito verduras fresquecitas y van a encontrar de todo en el barco si han venido a pasear con nosotros no sé cómo están las ventas porque hoy las vamos a comprar si hoy no vamos a comprar otro día vamos a venir a comprar hoy solo les queríamos venir a grabar para que ustedes vean qué bonito se pone el ambiente aquí mira ahí tienen guinellito con su manzana pero acaso no, verdad? que chiquitos son las manzanas y no con su manzana está como más machucado y todos las manzanas tiene que chiquita las manos es que este es como , está como más machucado De hecho sus tías que a que no nos tenemos 6.4 es 6.4 7.4 Se tiene que estar descansando Se tiene que estar descansando Es que yo le voy a entregar a la pinta Que a ese señor le han echado a uno bastante Y con los pequeños En Tierra Blanca En Tierra Blanca hay uno así Que nadie cree que es descansando Y nosotros también tenemos Tierra Blanca Deme la madurita a que se esté descansando A $6.00 A $6.00 $1.00 Está bien bueno Si Aquí te dan las pruebas Aquí te dan las pruebas Aquí te dan las pruebas Gracias Aquí te dan las pruebas Aquí te dan las pruebas Miren ya vieron un poco Ustedes de como Se pone bonito y la gente bien amable Si La gente es lo bonito Fíjate que te Te atienden bien Que atienden bien Poco de jocotas hay ahora Si Si Comenten ahí Si Aquí Mira el puño de pan que se ve allá Mira Aquí vamos al tramo de los heloteros Que comenten si quieren que vayamos a una jocotera OOOOOOOO Es un jocotera de jocotas Corona Jajaja Quien quiere ver un video cortando jocotas Corona pero en la mera finca Si A la mera finca Vale Allá se ve el puño de pan Miren Estos son los pilotos Sí, aquí ya en los pilotos, así que miren, así está de bonito, ¿eh? No, allá vamos, vamos a ver dónde están los eloteros. Vamos a ir detrás de la galo. Ajá, vamos a ir detrás de la galo para enseñarles dónde venden los elotes. A nosotros también. Ustedes andan aquí con nosotros ahorita. Sí. Nos trajimos a pasear. Miren, ve el puño de elote tú. Dale, Orlando. Dale. Está en el puño de elote, allá se pone la señora, ¿verdad? ¿Ah? Ya se pone hoy la señora, te digo. Sí, quizás, ¿eh? Aquí están los eloteros. Aquí es atrás de la galo. A los bolos. Ay, no, los que manejan de goma. Qué guapo. Vaya, miren. Vamos a comprar pupusas, tal vez hay. Sí.